No, dominio Domino tambien Que ponia Que ponia lobo Dominio Pero dominio tambien No te preocupes Ahora sabes la cosa, yo no se campea Si que estas para pasear las peores partidas No se cuantos tenemos que matar así por desgracia Y creo que pocos ¡Manos rápidas! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Mira de racimos bien detentada! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Controla de Bravo! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Espero que hubo! ¡El enemigo va a asegurar Alpha! ¡Cuidado de objetivo Bravo! ¡Vamos a tomar Bravo! ¡Cutado de objetivo Bravo! ¡Controla! ¡Controlamos Alpha! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Ah! ¡El enemigo va a tomar Alpha! ¡UAV hostil encima! ¡Cubro la metacuación! ¡Aquí! ¡Aquí! El enemigo va a tomar Charlie Solicito ¡Cambio de cargador! ¡Cuidado al disparar! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Vamos a perder alfa! ¡Recargando! ¡Seguro! ¡Estoy recargando! ¡Es con munición aquí! ¡Vamos a perder alfa! ¡Queda poca munición! Solicito un pelo de reconocimiento ¡El enemigo va a tomar Alpha! ¡El enemigo va a asegurar Bravo! ¡El enemigo va a tomar Bravo! ¡Entiendo! ¿Podría poner en este vídeo? ¿Sabes qué canción podría poner? ¿Cuál? El de las divinas ¿Sabes cuál te digo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya! Te voy a pasar de esta esquina Las divinas Claro, es que estoy todo el rato en la misma esquina Y no pasa nadie Me da que te da mucho asco de lo que haces Estos señores Como que le he visto en las escuelas ¿Eh? Pero me parece gracioso Es que no te imagino Viendo eso en serio Y bien que haces en no imaginarlo Porque no lo pasó nunca Pero es muy meme ¡Lanzos entes! ¡Ya! ¡Para! ¡Fascual! 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 ¡Vamos a perder, bravo! ¡Cuidado al disparar! ¡Vamos a perder, bravo! ¡Cruidado al disparar! ¡Asegurando, bravo! ¡Granada, cegamón! ¡El enemigo va a tomar alfa! ¡La misión ya va por la mitad! ¡Completamos la posibilidad! ¡Un vuelo ya de conocimiento! ¡Vamos a perder, bravo! ¡Cuidado al disparar! ¡Sinela aliada activa! 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 ¡Hijo de la retaguardia! ¡Estoy recargando! ¡Viste! ¡Juan, no, 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 no! ¡Hay que ver, sabrosa! ¡Mirás que no me va a perder el mismo en el site! ¡Eh, final, no! ¿Sabéis por qué? ¡Nosotros! ¡Veis! ¡Pero no! ¡Un segundo! ¡Que no me entero de una puta mierda! ¡Vale! ¡Dime! ¡Que valía a tener el Movistar Cruz! ¿Por? Porque Yohuan tuvo una entrevista y por lo visto dijo como hacer una ex-palabra en directo. Y literalmente luego le dije esto. Y le dije a la vez para ver mi madre, la va a ver la madre de Masi, la va a ver todo el mundo. Un momento, ¿me está diciendo que Masi y Yohuan han follado en directo? No. ¿La S palabra que significa? No lo comento. ¿Eh? Ah. ¿Cómo se hace? Ah. Chaco, lo explico, ¿sabes? ¿Queréis decir que lo ha hecho con alguien? Solo en directo. Si no que tienes experiencia en hacerlo. Vaya, vaya. Y que luego pensar no lo dios que es. Vaya, vaya. Que yo fue a un entre esos. Hombre, esto no me lo sabes. ¿Eh? Que me pareció muy meme. Para pensar. Para pensar. Para pensar. Bueno. Como que... Tu entencero. O sea. Un sonido de machistas. Le corto del reto... No por encima de que vas a entender. Te hacen contacto. Tiene contacto. Un sonido de machistas. Es que no hay una descripción, ¿sabes? Ya, 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 es que es un meme, como lo dije Es que es un gracioso, como lo dije, hermano Es que es un meme Sí, yo también, yo como lo que toco en caso es el meme No paras de comerte el plasto a mi ser humano Total Me encanta el... El... Controlamos todos los objetivos Derrota Oje, oje ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!